El cruce de la cordillera central, ubicado en el corredor Bogotá-Buenaventura, entre Calarca y Cajamarca, es un complejo de 60 obras conformado por 25 túneles, 31 viaductos y 3 intercambiadores viales, que forman entre sí 30 kilómetros de doble calzada. De las 60 obras, 16 puentes, 8 túneles y los intercambiadores Versalles y Américas se ubican en el Quindío, mientras en el Tolima están 18 puentes, 15 túneles y el intercambiador Vermellón. El túnel de la línea y el túnel de rescate, por otra parte, se encuentran en ambos departamentos. Antes, este corredor conocido como La Línea contaba con un carril en cada sentido, lo cual limitaba la velocidad por el carro más lento. Por accidentes y derrumbes, anualmente se presentaban 850 horas de cierre en la vía, que afectaba el tráfico en ambos sentidos. Gracias a la entrada en operación de las nuevas obras, el tiempo de recorrido entre Calarca y Cajamarca de un automóvil y transporte público será aproximadamente de 30 minutos, lo que antes demoraba más de dos horas. En el caso de los vehículos pesados, será aproximadamente de 50 minutos, a diferencia de más de tres horas que tomaba antes. Habrá un aumento de velocidad promedio de 15 a 60 km por hora. Los usuarios que van en sentido Bogotá Buenaventura recorrerán la vía existente por el alto de la línea en dos carriles, y en el descenso transitarán por túneles y viaductos nuevos ubicados en el departamento del Quindío. Quienes transitan hacia el interior del país cruzarán el túnel de la línea en una vía de dos carriles, y podrán disfrutar de los túneles y viaductos construidos en el departamento del Tolima. Los colombianos contarán con mejores condiciones de seguridad vial, gracias a la implementación de sistemas inteligentes de transporte y los servicios al usuario de ambulancia, grúa y carro-taller. El país cuenta así con un corredor que impulsa la economía y promueve una Colombia con legalidad, equidad y emprendimiento para todos.